Nunca pueda pasar Ese cuerpito baby te sienta bien Y tu mirada me dice que vamos a cien Me gusta que hables poco pero actúas sin ley Yo quiero todo el combo como chicken filet Si no te veo me quedo en ayuno Te siento lejos como si fueran en tu no Sé que quizás es oportuno Que nos vayamos pa' mi casa baby you know Apenas si te conozco pero esto me está gustando Tienes un no sé qué que me tiene la mente virando Y no sé si nos vemos a las dos Sé musiquita en el voz Sé si estás puesto pa' lo que Y lo que pueda pasar Y no sé si nos vemos a las dos Sé musiquita en el voz Sé si estás puesto pa' lo que Y lo que pueda pasar Ando puesta pa' la noche De frente con lo que venga Dando vueltas en el coche Y que nada me detenga Apenas si te conozco pero esto me está gustando Apenas si te conozco pero esto me está gustando Apenas si te conozco pero esto me está gustando